La mujer del rey Juan Carlos ha participado en un encuentro digital para apoyar a los bancos de alimentos. La reina Sofía ha mostrado esta mañana de miércoles su firme compromiso con los bancos de alimentos en una reunión virtual mantenida entre la Fundación Reina Sofía y la Federación Española de Bancos de Alimentos, FESBAL. De esta manera, durante la misma, el presidente de FESBAL y destacados miembros de su dirección y comité ejecutivo hicieron balance final de los buenos resultados de la campaña Operación Frío, así como de la gran recogida de alimentos 2020, además de detallar la situación actual y prospectiva de estas despensas solidarias en España. En este sentido, conscientes del aumento de la demanda de ayuda alimentaria provocada por la pandemia en el año 2020, La Fundación Reina Sofía, a iniciativa de la Reina Emérita y en el marco de la continua colaboración que desde 2012 mantiene con los bancos de alimentos produjo y puso en marcha la campaña Operación Frío con el objetivo de lograr donaciones a FESBAL para que todos los bancos del territorio español pudieran disponer de instalaciones. Ha sido este miércoles cuando Casa Real ha anunciado que su nieta la princesa Leonor cursará el bachillerato internacional en un prestigioso internado de Gales, en el WC Atlantic College, el mismo en el que han estudiado otros royales europeos como la princesa Elizabeth de Bélgica, homóloga de la heredera española, quien terminó allí sus estudios el pasado mes de junio antes de empezar su formación militar. Como decimos, una mañana intensa e informativamente hablando también por una enorme polémica generada por un rótulo aparecido en la mañana de la 1, en el que se leía Leonor se va de España, como su abuelo. Un hecho injustificable que ha suscitado numerosas críticas en las redes sociales y la inmediata reacción de la televisión pública, que ha emitido un contundente comunicado urgente. La administradora provisional única de RTVE, Rosa María Mateo, lamenta profundamente el grave error que se ha producido esta mañana durante la emisión del programa El Ahora de la 1, y ha adoptado medidas inmediatas para que los responsables de esta equivocación sean relevados de sus puestos. Durante la emisión de una información relativa a los próximos estudios de la princesa Leonor en Gales, se ha sobreimpreso un rótulo con la leyenda, Leonor se va de España, como su abuelo. Una grave irresponsabilidad que no puede empañar el compromiso inquebrantable de RTVE con la defensa de los valores. ¡Gracias! No podemos llenar el compromiso al ál fraternal. ¡Gracias! No podemos llenar el compromiso al ál Family Conceptual de la Ladyfouglat. No puedes plenar el compromiso en la leyenda, como su abuelo. No podemos llenar el拍án, como su abuelo. No podemos llenar el compromiso en la leyenda, como su cálhana y eso. ¡Vamos a fijar!